Pero ve como hace las rabietas, esa niña majadera, ve, brava porque le quito los CD de las que hace travesuras, te voy a ver, ya nos vamos a bañar para ir a dormir, recogiendo lo que ellos botan, a dormir, vamos, nada, ya te voy a ver. Este es tuyo, chaito.